Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Ey Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn into a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena Put the choppa on a nigga turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena Put the chopper on and turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena Put the chopper on and turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Hey Macarena, hey Macarena, hey put the chopper on the nigga turn to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Hey Macarena, Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena, Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter Gracias por ver el video